... Gracias, muy buenos días, damos gracias al Señor por permitir una vez más poder compartir con ustedes el momento. Nos sentimos muy satisfechos con podernos estar con ustedes siempre. Bueno, tocando el tema de lo que son los productos y la marca, un representante de venta siempre cuando visita al cliente y el cliente lo recibe, el representante siempre tiene que ofrecerle el producto y solamente ofrecerle la marca que está haciendo. Pueden mencionar el producto similar, pero no deben mencionar ninguna marca específica para que el cliente se sienta siempre conforme con que él sabe lo que está haciendo. Eso es muy importante porque la marca nueva, la gente la observa mucho y para que el cliente tenga la confianza de adquirir ese producto, hay que ofertarlo en ese seguro de lo que se está haciendo. Otro tema muy importante, como ya en otro momento he mencionado, siempre los negocios pequeños, para los que no tenemos la gran experiencia en el comercio, siempre debemos dirigirnos a un negocio pequeño. Hay unos sectores, tenemos la provincia Peravia, que es una de las provincias donde el comercio de provisiones ha tenido ese desarrollo, y ha cruzado a nivel internacional, se ha desarrollado tanto en Estados Unidos y eso lo maneja ese sector. Y han tenido bastante éxito. Entonces, en República Dominicana, el sector está en Santo Domingo, en la capital, ahí está manejado, es un gran eje por sectores vanilejos, comercios de colmado, y ellos lo han manejado muy bien y tienen unas capacidades y el ejercicio de hacer ese trabajo. El comercio es una profesión, como todas las profesiones. Cuando usted tiene esa capacidad de hacer las cosas bien hechas y dedicarle el tiempo, y además que le gusta dar un servicio, eso es muy importante. El sector de las provisiones no es comprar a cuatro y vender a cinco. Se requiere tener ese ejercicio muy bien puntualizado para darle los beneficios que requiere el cliente, y usted también, como comerciante, que tener los resultados que usted requiere. Pero es muy importante siempre reflejarle al cliente, que uno piense en el cliente, que el cliente es muy importante para uno, porque no podemos solamente, tenemos que vender, que él se sienta que está ganando y que uno está ganando también. Así que por hoy le damos las gracias y pasen la vida.